A continuación le traigo una historia que usted ya conoce en partes. Un capítulo siguiente se concretó el pasado lunes 25 de noviembre. Le hablo de El Ponchis, el famoso niño sicario que fue aprendido por las autoridades federales a los 14 años de edad, acusado de ejecutar, incluso decapitar a algunas personas. Resulta que El Ponchis el próximo 3 de diciembre cumple 17 años y por ley, la ley vigente en nuestro país, él tendría que haber salido libre ese día. Sin embargo, para protegerlo, la autoridad adelanta su salida de la cárcel y en este momento posiblemente ya esté en Estados Unidos con su familia. Pero mire, la realidad de este niño no es la única en este país. Lamentablemente, como lo dice Julio Scherer García en este libro, Niños en el Criben, la realidad de El Ponchis es solamente una de las tantas historias de niños y niñas también, que no han llegado a la mayoría de edad, pero ya saben que es quitarle la vida a una persona. Es parte, se lo digo, de la cruda realidad de los efectos de una violencia que se ha exacerbado hasta límites que creíamos insospechados años atrás. Le recomiendo mucho este libro, Niños en el Criben, de Julio Scherer. Vamos con una semblanza, no solamente de la obra, sino de esto que pasa ahora en nuestro país. El 29 de octubre pasado, la prensa nacional publicó Aumentan los homicidios de menores en México. En 2011 hubo 2.654 homicidios de jóvenes entre 10 y 19 años. En 2007, los números eran muy distintos. Solo se reportaron 819 casos entre ese rango de edad, según el Inegi. Luego la crónica de muertes a destiempo, anticipadas. A los hermanos Brandon Alejandro y Jonathan Ariel, de 12 y 13 años, los acribillaron con 80 disparos de AK-47 después de un partido de fútbol. A Miguel Ángel, de 15, lo acuchillaron por resistirse al robo de su celular. Hoy, en México, la muerte no hace distingos. La otra fracción de la historia podría contarse de manera muy simple. Prefiero morir joven y rico, que viejo y jodido como mi papá. Es la realidad por la que han optado, o han tenido que optar. Menores que ni siquiera llegan a los 18. Pero ya cobran mil dólares por una ejecución por encargo. Los varones comienzan como halcones. Luego suben a distribuidores, narcomenudistas. La escala termina en el secuestro. Luego en el sicariato. Torturan, mutilan, decapitan, asesinan. Las mujeres, si bien les va, pueden hacer carrera. Aunque la mayoría termina en la explotación sexual. Según datos de la Cámara de Diputados, en México hay al menos 30 mil menores involucrados en delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Esto es parte de la historia que narra Julio Scherer García a través de su libro, Niños en el Crimen. Son historias como la del Ponchis, pero también son las historias de Rosa María de Jesús, Lely Yaret, Jocelyn, Irán Giovanni, Oscar Gabriel, Ireli Carolina, Fortunato, Cruz Alberto y muchos más. Cada vez son malos nombres de niños delincuentes. ¿Qué oculta el alma de un niño asesino? Es la pregunta que Scherer plantea. La respuesta, quizá una sociedad que prefiere cerrar los ojos. Para corregir hay que conocer, solo así es que algo se podrá hacer para que, al menos, los viejos códigos no escritos vuelvan a tener vigencia. Ni mujeres, ni inocentes, ni los niños. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.